A 53 kilómetros al sur de Salta se encuentra la quebrada de Tilean, es un lugar paradisico. Se puede caminar arroyo arriba hasta llegar a unas cascadas que esconden unas cuevas. Se puede caminar arroyo arriba hasta llegar a unas cascadas. Se puede caminar arroyo arriba hasta llegar a unas cascadas. A pocos kilómetros de Tilean se encuentra Chihuahua, o como le llaman los pueblos matricos, pedacitos de cielo escondido. Un lugar muy pequeño y hermoso. En el rico de Bombarse Cabra Corral se puede utilizar diferentes deportes acuáticos. También se puede marcar en catamarán. Y pueden ser travesías diurnas o nocturnas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!